Sí ha habido mucha disminución de matrimonio. ¿En qué tiempo se ha presentado eso? ¿De julio para acá? ¿De julio para acá? Pues hacíamos... El año pasado hicimos como... 290, pero hace un año nos afectó muchísimo las bodas colectivas que fueron 200 parejas. En esta ocasión fueron 50, pero sin embargo si la gente ya no se quiere faltar. Llevamos como 180. De hecho ha habido momentos que se le evan más a los divorcios que los casamientos. Sí, fueron como 300 divorcios. ¿Y este año? Ya van casi los 300 divorcios.